Vale, no queda compi Vale, 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 tocadito Vamos a intentar, sé que está complicado, está muy cerca, pero vamos a intentar quitar del medio con la Ritter A ver que puede hacer este bicho No es ni tan cerca, vamos coleguita Eh, nos han tirado una granada Pero que pasa chavales y chavalitas, como estáis todos, espero que genial, bienvenidos una vez más al canal Y en el vídeo de hoy os quiero presentar lo que para mi es el mejor sniper a la hora de eliminar a nuestros enemigos en el modo de Battle Royale De un único disparo, compis Y es que esta Ritter, la verdad, es que es una auténtica bestia Creo que es el mejor sniper que hay a la hora de realizar headshot Y además, eh, os lo voy a demostrar en esta partida, ¿de acuerdo? Porque, bueno, no es una partida en la que haga muchas kills Pero si hago 4 o 5 headshot con esta Ritter, que es una auténtica bestialidad Además, hago uno de los mejores headshot Rusheando, compis, en cortas distancias Y es todo gracias a esta bestia Así que aquí tenéis la clase También os quiero recordar, compis, que mañana, domingo, día 31, tenemos torneo Así que si queréis participar e inscribirse No tenéis más que pasarse por el Discord Y os dejo en el gameplay, compis Recordad, esto es un juego, así que disfrutáis, sed felices Paco Paquito, talarplay Y nos vamos, chavales y chavalitas, al jaleo en el modo de Battle Royale Vamos a traer la clase de la Ritter Que ya, la verdad, que hacía bastante tiempo Que quería traer una personalización de este francotirador Y es que recuerdo que al principio era un sniper que no lo quería utilizar Nunca no me sentía cómodo con él Pero a medida que le he ido cogiendo el truco, la verdad que me tiene enamorado Y os digo, compis, que no es mejor Sniper va a hacer headshot Y es que, compis, esta Ritter es la hostia Así de sencillo, así de fácil, así de explícito Es la puñeta de la leche Así que, pues nada Vamos a saltar a la factoría Vamos a intentar coger nuestra Ritter lo más rápido posible Vamos a intentar reventar cabezas con ella Parece que acabamos solitos Así que, vamos a repiñarlo todo súper tranquilito Estoy acostumbrado a tanta tranquilidad, ¿de acuerdo? Que no que haya ni Dios, pero bueno, no pasa nada Vamos a trincarlo aquí todo También quiero recordar, compis, domingo día 31 Vamos a hacer torneo de Battle Royale Para todos los compis del canal que se pasen por Discord Así que, pues bueno, lo he dicho, ¿vale? Pásate por Discord si te quieres inscribir en este torneo Que mañana lo vamos a pasar pipa a todos los compis del canal Claro que sí, guapi Ay, mi pedazo de cacharro bonito volador Nos vamos de aquí cagando leches que no hay ni Dios, tío Así que nos vamos a ir a potenciar rapidito Y vamos a buscar jaleo Venga, un buen enemigo a la vista, enemigo a la vista Chavales y chavalitas, tenemos un helicóptero y le drop Vamos a ir a pegarle el rusheito de ese que nos gusta Venga, vamos Vale, coleguita Oches, que me quedo sin malas Vale, lo tenemos Hostia, está bagallazo, coleguita Squad eliminada Bueno, squad Nos hemos quitado dos del medio, ¿de acuerdo? Y mi encima nos han dejado aquí un helicóptero Claro que sí, coleguita Eh, ojo, es un poquito cantoso 87% Nada, lo dejamos Lo vamos para el nuestro Yo siempre me fijo mucho en eso, ¿vale? Porque los helicópteros se revienten en un quiz Este lo tenemos a 100% Así que nos piramos cagando leches Para buscar nuestras siguientes posibles víctimas Vale, chavales y chavalitas Objetivo divisado Y tenemos el drop aéreo Así que vamos a por nuestra Ritter Que todavía nos quedan 26 filtras Vamos a intentar probarla Todo lo que podamos Para que veáis como revinta este bicharraco Bueno, yo ya la tengo súper probada Eh, probo todos los snipers Bueno, como todos los creadores de contenido Creo que probamos todas las armas Y os puedo asegurar Que no hay mejores snipers En todo el Battle Royale Para matar de un único disparo Compis este Ritter Mola Volando voy Volando vengo Por el camino Te hago un headshot No pega un carajo, tío Pero bueno Ya le buscamos otra cosa Y tenemos un Piltrofe ya por allí ¡Guau! ¡Hotias! ¿Pero qué pasa? Vale, un caso Ah, lo tenemos por el caminito, tío Están pegando disparos Hay un sniper por allí Vale Vamos a coger la altura Veo que está Bueno, creo que no Casi convencido de que está en la gare Tío ¡Guau! ¡Hotias! ¡Maldito cachorro volador! Tío, no me deja pasar Vale Eh, tranquilidad Vamos a pillarlo por aquí Que creo que está por esta zonita Vale, coleguita Míralo ¡Vamos! Vale, tío Sopa la cabecita, tío ¿Dónde estás? Unos momentos después ¡Guau! ¡Me cago en la leche, coleguitas! Esto es algo de lo que yo carezco Vale, da la paciencia Para no ser un buen sniper Está somando cada dos por tres Por ahí, tío ¡Uf! Me tiene ya re negrillo, coleguita Venga, vamos Solo quiero que seamos amiguitos Vale, tío ¡Toma ya! ¡Ah! Toma, que choque, coleguita Si es que le ha ridido la es la hostia Vale Hay otro sniper por allí A ver si le vemos ¡Tenemos compañeros! Viene por aquí un vehículo Vamos a cambiarnos de tejadito Que creo que está por aquí Por nuestra izquierda Vale, míralo Venga, vamos, coleguita Vale ¡Guau! ¡Uh! Ninja, cuidadito Cuidadito que es un ninja Vamos a subir aquí rápido Esperemos que no haya podido subir Porque está complicado Subir este tejado realmente Vale No Fight, fight No ha subido ¿Ve? Vale, lo tenemos aquí ¡Vamos, coleguita! ¡Ya lo que sigo! ¡Y nos vemos en el lobby Un ratito! Un ratito Esperemos que sea muy grande ¿Vale? Vamos a ver si podemos localizar El otro sniper que estaba por allí ¡Me cago en la leche! Me sorprende la paciencia Que tienen alguno ¿Vale? Está aquí detrás del murito Que bien me vendría realmente Ahora las balas brindadas Pero bueno Oye, la clase está sin descándalo Lo que pasa es que Bueno, no se ha venido así ¡Eh! Está subiendo la cabeza ¡Vale! ¡Hostia! Tío, coleguita Ya va a ser quechua ¡Hostia! ¡Me revientan! ¡Me revientan! ¡Me id, me id! Vale, vamos a poner Los de las palaguitas Del nivel 3 Vale, se están liando Y a disparos Tío, tienen lijada La pajarra acá Ah, vale Tenemos un puchecito Vale, vale Se va, se va, se va Vale Aquí tenemos uno Creo que es un botcito Pero no estoy muy seguro Y La gente se suele coger Las skins de bots ¿Vale? Así que vamos a ir a saco Como si fuese un pedazo De jugador ahí Top pro player ¡Vale, lo tenemos! ¡Vale, coleguita! No, eh Creo que da un bot ¿Vale? Pero no pasa nada Dos cuentas En todas las kills igual ¿Vale? Vamos a repiñar aquí Para poner nuestro Ataquito de nivel 3 A ver si podemos subir Rápido nuestro tejadito ¿Vale? Que ese tejón La verdad es que es complicado Subir, ¿vale? Con el ninja Por lo menos Aquí me meto yo Una manquada Buena para subir el tejado Vamos a pillar nuestro helicóptero Y vamos a divisar A ver qué es lo que vemos por ahí Bueno, compi De momento ya habéis visto Lo bien que va a estar Y te hemos metido Dos pedazos de headshot La verdad es que Va súper, súper bien Y es una maravilla Y ahí tenemos Un botcito chiquitito Coleguita, míralo Ay, si es que le huele Los pañales a cagota Vamos a repiñar aquí Lo que teníamos De este sniper, tío Joder, qué paciencia Tienes un campeón, eh Míralo Oh, otro botcito Cago en la leche No pasa nada, no pasa nada Ahora vamos a quitar del en medio Y nos vamos a quitar Joder, me he cargado mi helicóptero Para matar un bot Ya lo que me faltaba, tío Vale, no pasa nada Vamos a pillar este botito, tío No me gusta que haya patado, vale O sea, es que tengo que pillar un vehículo Siempre odio caminar Por el mapa, tío Eh, tenemos gente aquí A la altura del puente Sí, sí, sí Están liaditos aquí, coleguita Vale Nos vamos a pillar Posición aquí arriba A ver si podemos repiñar Por aquí Alguna kill Vale, coleguita ¡Oh, tías! ¡Oh, madre mía! ¿Cómo va esta Rita? Menuda pedazo de headshot, colegas Esta es la hostia, tío Qué bicharraco Qué bicharraco, tío Vamos a buscar más jaleo Venga con la leche Me he cruzado todo el puente a patas Y eso para mí es pegarme Una pedazo de maratón Tenemos aquí un drop Así que vamos a intentar controlarlo A ver si viene alguien a poner Vale, escuchamos pasos Ah, es uno Es uno Vamos a intentar quitarlo aquí Del medio con un headshot Ah, no, son dos Vale, por lo menos uno Vale No lo tenemos Venga, eh Venga, hombre Que eso ha sido headshot Va, vamos a rematarlo Que está súper tocado, eh Está tocadísimo el coleguita Vale Vamos a quedar compi Vale, tocadito Vamos a intentar Sé que está complicado Está muy cerca Pero vamos a intentar quitar Del medio con la Ritter A ver qué puede hacer este bicho Ni tan cerca Vamos, coleguita Eh, nos han tirado una granada Va, va, va Vale, hostias Bueno, tremendo plan caso Coleguita Madre mía Eh, tenemos un poster Vamos a concentrarnos Vamos, vamos Eh, vale, está huyendo Sí, sí, sí Huele a miedo Huele a miedo, coleguita Vale Venga, va Lo tenemos, lo tenemos Venga, vamos Ole, coleguita Nos vemos en el lobby En un ratito chiquitito Venga, vamos, chavales y chavalitas Nos quedan tres pitrafitas Para acabar la partida A ver si podemos ganarla Ya Le damos pocas kills, vale Pero estamos viendo y demostrando Como revienta esta Ritter Eh, tenemos uno por aquí cruzando Venga, va Así podemos quitar también Del medio con un headshot Vale Ya, ya, ya le va a pedir demasiado Ya le va a pedir demasiado Vamos a subir uno aquí arriba Hostias, tremenda cagada, tío Ninja de pacotilla Ah, está por aquí dentro Creo, eh ¿Dónde está, tío? Vamos a tirarle aquí Una granadita cegadora A ver si se la come Va, no, no está dentro Pero es que... Eh, no, no, no Está dando la vuelta, tío Me está haciendo todo el lío El coleguita Va, va, va Vamos Vale, super tocado Coleguita Le hemos dado Me gollón de balas Vamos a rematarlo Vale Vamos a pegarle Tremendo ruchaito Vale, lo tenemos Vale, coleguita Vale, coleguita Derribado Vale, nos queda solamente uno A ver qué podemos hacer Unos momentos después Madre mía Llevo dando vueltas Ya, mogo Yo no lo vemos por ningún lado Vale, mira Lo tenemos aquí Si no lo he escuchado Vale, queda, ninja Hostia, coleguita Queda, niña Madre mía Si nos ha hecho dar vueltas Este pin Trafillas Compis Bueno, aquí lo importante No hemos hecho muchas kills Pero habéis visto Lo bien que va esta Ritter Así que si la probáis Si os gusta O si no os gusta O si le cambiáis algo Dejádmelo abajo en los comentarios Y si no estás suscrito En el canal Te invito a que te suscribas Actives la campanita Para no perderte Ninguno de los vídeos Y recordad, compis Que es muy importante Vale, esto es un juego Así que disfrutáis El feliz PS Y nos vemos en la próxima Chao, chao